Conductas seguras para la prevención de caídas y golpes en la UNAL Ten muy en cuenta las siguientes medidas de prevención para evitar caídas y golpes al desplazarte en superficies de tránsito En lo posible utiliza calzado antideslizante, comprueba la correcta iluminación en tu área de trabajo Por donde transites evita superficies irregulares, hundimientos o grietas Verifica que las áreas de circulación se encuentren limpias y libres de obstáculos Para esto es clave que mantengas tu lugar de trabajo organizado Al subir o bajar escaleras, apoya la planta del pie completamente y utiliza los pasamanos Limpia los derrames accidentales de líquidos en tu lugar de trabajo Evita sacudir tus manos mojadas en los pisos de los baños Sécalas con toalla Evita desplazarte por pisos mojados o recién encerados Asegura los cables eléctricos de tu espacio de trabajo para evitar tropiezos y caídas Evita tomar desvíos por las zonas verdes para prevenir caídas por la presencia de huecos y desniveles del terreno Recuerda que puedes reportar incidentes, actos y condiciones inseguras al correo O comunícate a la extensión 18186 La prevención, nuestra mejor opción Somos prevención Somos UNAL Universidad Nacional de Colombia Proyecto cultural, científico y colectivo de nación Proyecto cultural, científico y colectivo de nación